Actualmente se transmite uno de los programas más exitosos del momento, que es Enamorándonos en televisión azteca y sus concursantes, no dejan de ser el centro de atención, como Miseye, quien ahora ha impactado con una foto, luciendo una mini sort ajustado que apenas le cubre su intimidad. Sin duda alguna, Televisión Azteca apostó por este programa que ha dejado a más de uno con el ojo cuadrado. Y es que no es para menos. Pues las personas que participan en el reality, hacen de esto un gran éxito. En Enamorándonos, no es necesario la condición física, o algo por el estilo, pues en el programa podemos ver personas muy distintas, y tal vez es esto lo que lo ha hecho un todo un éxito. Pues el show cuenta con personas que de por sí ya son polémicos como es el caso de Miseye, Magali, Magali o la bebesita, esta última es la que más ha dado de qué hablar. En esta ocasión, vuelve a las cámaras la concursante amorosa Miseye, que siempre se ha caracterizado por ser de las más sexy del reality show, deleitando al público con diminutos atuendos ceñidos al cuerpo que dejan sudando a más de uno. Ahora es el turno de Miseye, quien tuvo una sexy sesión de fotos en la que se deja ver en con un diminuto short que apenas si cubre su intimidad. Pero lo que más llamó la atención fue que miles de cibernautas aseguran que la fotografía está demasiado retocada en Photoshop. Aquí te de la dejamos para que juzgues por ti mismo.Esta foto no es nada raro, debido a que la sexy participante suele compartir fotos en su cuenta donde desata mucha polémica. Tanto que en alguna ocasión dijeron que su cuerpo como el de otras personas de ahí, era gracias a operaciones. Sin embargo, parece que a Miseye no le importan los comentarios negativos hacia su cuerpo y ella sigue posando exuberantemente para foto. Miseye no le importan los comentarios, pero no le importan los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!